Cuando hago fideos con pollo como este, todos me preguntan por la receta. En una cacerola agregaré agua hasta la mitad, una pizca de sal y mezclaré bien. En cuanto el agua empiece a hervir, añadiré 200 gramos de pasta y dejaré cocer durante 10 minutos. Voy a retirar la sartén del fuego y llevaré la pasta a escurrir. Luego, cortaré una cebolla por la mitad, en rodajas y en trozos pequeños. También necesitaremos 10 champiñones. Por último, cortaré dos pechugas de pollo en rodajas muy finas. Sazonaré con sal, pimienta y mezclaré bien. Luego, en una sartén agregaré aceite, el pollo sazonado y lo freiré hasta que esté dorado. Me gustaría saber desde qué ciudad o país nos ven y agradecer a todos los que siguen nuestros videos. Me alegro de que estén disfrutando de las recetas. Reservaré el pollo y continuaré con nuestra receta. En una sartén, añadiré una cucharada de mantequilla derretida, tres dientes de ajo, la cebolla y el champiñón y saltearé bien estos ingredientes. Luego, agregaré media taza de leche, una taza y media de crema de leche, un cuarto de taza de queso mozzarella rallado, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra y lo mezclaré todo muy bien. Y cuando nuestra salsa esté más espesa, agregaré el pollo y mezclaré. Luego, añadiré la pasta y la mezclaré bien. Haz esta receta de salsa de macarrones con queso en casa y luego vuelve aquí para contarme cómo resultó. Estoy segura de que será delicioso y a todos les encantará. Agregaré perejil al gusto y mezclaré. Y nuestra receta de pasta está lista. Mira lo deliciosa que está. Ahora, solo toma una porción y disfruta. Espero que te haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!